Eso es para que la gente pueda entender si es el equipo que hace un programa o es una sola figura. Esa es la pregunta, pero vamos a leer esto. Póngalo en pantalla. Dice Moisés Alcé, yo siempre he reconocido los números que aporto, pero los proyectos tienen éxito por el equipo, no por una sola persona. Dice Moisés Alcé, dice Amelia. ¿Y por qué no tenía éxito antes de yo llegar? Dice Pris Matías. Bueno, mi querido Moisés Alcé, no permitiré que le quiten sus méritos a la Amelia Alcántara. El éxito de la copia barata de Sin Filtro Radio Show ha sido por la More. Pero Santiago duerme, descansa, descansa ya. Oye, Santiago es el número uno, ¿verdad? Él lo sabe, que él es el número uno, el rey mida. Y todavía sí vivía zarando y jodiendo y no duerme pensando. Oye, es un comentario que entre Moisés y Amelia en una publicación se hicieron. Él se metió a la cola. Pero oye, como él se metió, él le tiró un catering a los comentarios y lo subió como un post a su Instagram. Y puso una vaina como de este tamaño. Mire, Moisés, óigame bien. Deje de hablar, Basofi. Deje de ser resentido. Amelia es Amelia. Amelia es como es Enrique en Adoni TV Show, que mamola, masa y Adoni no son nada sin ti. Sí, sí, sí. Dios mío, grabo. Gracias, Enrique. ¿Cómo? Ah, pero Enrique no está aquí, no está aquí, no está aquí. Enrique anda con Ali David hoy de fin de semana. Ya se fueron pro, pero de Navidad. Enrique anda majando mofongo como si Ali David fuese Susandra Eberrocal. Ok. Enrique. Graduado en Harvard como lambonazo, Enrique Crespo. En jaiva, en jaiva. Sí. Viejo, a última hora Enrique de repente se le presentó algo y no pudo salir. Mi gente está diciendo que hay una lamedera. Compromiso, compromiso, viejo. Ah, pero ven acá, ven acá. Pues Enrique y Crescid Sainz son hermanos de Milk. Ah, ¿cómo así? Ah, porque Lisandra estaban, Enrique y Sandra, ¿no te acuerdas? Ah, no, Enrique, hace tiempo que dejó. Son lechinos ellos, hermanos lechinos. Se desligó, Enrique se desligó. Sí, pero que se la han sacado a bailar, la han sacado a bailar. Sí, sí, fueron músicos de esa misma orquesta. Mamola, en masa, presta atención a esto que le voy a decir, viejo, para que te cuide de Mamola. ¿Por qué a mí? Escucha, Mamola. Primero, soy aguilucho, estoy quillado contigo, porque ayer tú y yo tocamos un tema muy personal, una vaina privada entre tú y yo, y te dije, oye lo que me dice Mamola, no apueste ni un peso, eso no va para ningún lado. Y le digo, viejo, tengo unos cuartos abajo, tengo unos cuartos abajo casados con las águilas. Pues los vas a perder. No, ya los perdí, fue anoche, anoche, fue anoche. Y Mamola, con esa maldita boca que tiene de chivo, me dice, ese equipo no va para ningún lado, eso no sirve. Y yo, Mamola, pero tú eres de Santiago de García. Antes de anoche fue que jugaron las águilas y Licei. Te criaste, bueno, naciste en Baitoa, te criaste en Puñal, en esos alrededores por ahí. ¿Tú eras de Baitoa, Mamola? Sí, Mamola es neto de ahí, del Sibao, Mamola es Sibaeño, Sibaeño. Yo soy de ahí de Matanza, de Baitoa. Cuando vine a ver yo, termino haitiano con a Donny, porque él me lleva a sitios que yo no he ido nunca, dime tú. De Baitoa es Doña Pula. Oígame, Doña Pula es de Baitoa. Ahí mismo vive Baitoa siempre. Los niños, Juanito Nuña y el hijo de Doña Pula. Doña Pula vive ahí mismo. Cuando tú entras a la izquierda, él mismo está Doña Pula, la verdadera dueña de los asesinos de Doña Pula. Entonces, escucha, escucha, Tomasa. Este viejo del carajo tiene tiempo que todo lo que él toca, él no es rey mida, hay que buscar a alguien. Que todo lo que él toca, lo de barata. O de quien sea que él habla, lo de barata. Y paso aquí, explícame para que la gente pueda entender. Explícame a mí también. Sí, vamos ahora, sale la máxima radio show en esos tiempos. Vamos ahora, comienza a zarar, que no le doy dos o tres meses, y todos los días la misma vaina, y cada vez que le prendían una cámara, la misma M. Se fue a pique, la máxima. Ahí mismo le pone él, ¿tú sabes quién es el segundo? Capicúa. Y yo, viejo, deja de azarar, Capicúa está bien. Me decía, apuesto a lo que sea, que esa gente, eso se dé barata, y eso se va a la M. Se fue a pique, Capicúa. Pero no obstante a eso, tira a Santiago Matías Generación a los foques, y Mamola comienza. Eso, eso, eso sin foques no es nada. Eso dale un mes. Y yo, viejo, pero eso se comenzó a hacer hace dos meses. No, que eso no va. Se fue a pique, Generación a los foques. O sea, no queda nada de Generación a los foques. Mamola, ¿cuál es el próximo programa que sigue para salir del aire? Tú que eres lo contrario al Rey Midas. Sí. O sea, tú eres el Rey Bocón, que todo lo que dice se va. Se va a pique. ¿Cuál es el próximo programa que se va? El próximo programa o el próximo contenido que va a sufrir, va a padecer, pronto, si se concretiza, si se hace real, la salida, la supuesta salida de Manolo Zuna, del Mañanero, va a llorar, van a llorar con lágrimas de sangre. Sí, pero no se va, no, no. No, no, no es que se va. Es un programa muy sólido, muy sólido. No es que se van. No es que se van, pero van a padecer profundas heridas, profundas heridas ahí, a la ausencia de Manolo Zuna. Bueno, es que... Ok, Mamola, Mamola, discúlpame, Maza, porque es que yo me quillo con Mamola. En serio, ahí, en estos contenidos yo voy a morir de un estrés. Tú me quieres decir que Enrique Coelho no es nadie. Y tengo yo que repetirte, gastar energía para... Ok, ok, Maza, espérate, que yo quiero escuchar la boca de Mamola. No. Eh, 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 Ivón Peralta. Es dura. No, respétame a Ivón Peralta. Ivón Peralta es una tremenda locutora. Dura. Ok. Dura. Tú dices que si Manolo se va ahí, José Mato no puede con ese programa. ¿Y quién es José Mato? ¿Qué es José Mato? ¿Qué aporta José Mato? Aquiles Correa. No lo mantiene vivo ese programa. Aquiles Correa. Mándalo para la vaina esa, para... ¿Cómo se llama? De Puerto Rico, la película. Sankin' Pankin'. Los Sankin' Pankin'. Manda a Aquiles Correa para Sankin' Pankin'. Aquiles Correa no es contenido orgánico, no sabe y no está destinado para entretener. Ey, Boletri. Que da uno bueno ahí, uno... Se hacen unos buenos contenidos ahí de pelota con Boletri. Tú me vas a decir que Boletri no aporta ahí a lo que es el mañanero. ¿Quién es Boletri? ¿Qué es ello? ¿Qué es ello? Diablo, pero mamola. Diablo, viejo, pero... Está bien, está bien. Isaura Tavera. Isaura Tavera solamente lo que sabe es, es agradar, aportar a la belleza dominicana. Isaura Tavera. Y demandar, y demandar. A Isaura Tavera tú la sientas en cualquier contenido, sea radio y televisión, y está ocupando una silla. Te lo digo yo. Pues entonces, el mañanero es Manolo. El mañanero es Manolo Zuna, escríbalo ahí. Y el nagüero está de más, ocupando una silla, ¿verdad? El nagüero está para complementar una partecita que falta para secundar a Manolo Zuna en cualquier rutina. Pero en realidad, el perfil de ese contenido se llama Manolo Zuna. Ok. Manolo es el mañanero. Lo dijo Mamola. Sí. Si se va Manolo... 14 gente en el mañanero trabajando, y Mamola dice que el único que saca la cabeza ahí es Manolo Zuna. Y Manolo Zuna se ha dado la tarea de echarse encima el contenido, de representar el contenido del mañanero. Tú eres la voz, Mamola. No, no. Porque tú por esos 40 mil pesos que te da... 40, ahí le doy cuenta. No, no. Es 20 mil pesos que le da Mamola. Por 20 mil pesos, tú hablas tanta ñeca de que si Manolo Zuna se va del mañanero... Miren, óyame bien, Mamola. Nadie es imprescindible en ninguna plataforma. Nadie. Bueno. Nadie. Absolutamente. Y bueno, menos Amelia Elcántara. Ella sí es imprescindible. Ella sí. Es imprescindible. La única que ha sido imprescindible en una plataforma es Amelia Elcántara. Si no, pregúntale a los foques. Tuvo que ir a llorarle a los pies de Amelia. Yo probé eso que tú dices de ser imprescindible. Yo probé eso... No, no. Yo sí te puedo testificar que soy imprescindible. Lo he demostrado en mi carrera. Estoy oyendo. Lo he demostrado en mi carrera. Pregúntale a Rubio Charly. Diablo, pero es un golpe bajo, viejo, así, ¿no? Pregúntale. Pregúntale a Héctor Reynoso. ¿Qué palomo el viejo? Oye, Maza. Diablo. Diablo. Sacándole en cara que hoy no están ni en el canal de la ambuna. Pregúntale. Diablo, qué desgraciado. Pregúntale al Extremo, Extremo, que ni René Brea ha podido con él. Y yo... Robert Sánchez lo suplió en el espacio tuyo, Robert Sánchez. Robert Sánchez hizo lo que usted nunca hizo. Porque el problema suyo era que usted facturaba más que Extremo, Extremo. Si usted se metía como 6 mil dólares y Extremo facturaba 5 en ese momento. Déjame ayudarte a ti. Entonces era su problema. Déjame ayudarte a ti, Maza. Robert Sánchez hizo lo que yo nunca he hecho. Dejar caer el programa. Diablo. A Robert Sánchez lo contrata para suplir, para tapar mi ausencia. Y Robert Sánchez se fue a pique. Ahí mismo. ¡Pah! Oye, donde está Mamola y Enrique Crepo, esa gente respiran veneno. Es diablo. Así mismo. Todo está mal para ellos. Nada, ellos son los mejores de los mejores. Pero está bien. Iba a decir, pregúntale a Maza, pero es una parte de respeto y yo diga eso. Estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. Está Maza, está aquí, está vivo. Estamos aquí. Yo iba a decir, pregúntale a Cero de 3, sí, Mamola. No, Cero de 3 está y está en Megashow. Los otros ninguno está. Hasta el nombre, ya cambió de nombre. Le puso Megashow. Son dos, son dos, el de Telemicro, Cero de 3 y Megashow, Teleuniverso. Maza, Cero de 3, eso es tuyo. Mío y Megashow, y ahora venimos con la mano en la Maza en otro espacio. Son tres programas en televisión. Ya hablo, pero ¿por dónde va ese, por el 33? No, 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 todavía no, hay no. Sequilla la gente, mira, sequilla. Maza no traiciona, ¿no? No, no, Maza. Mira, para mí, Maza, debería tener, como en un mural, poner una foto de Maza en Telemicro, viejo. Maza es de los talentos de Telemicro más leal y produce, oye, produciendo dinero, ¿verdad? Maza produciendo una cantidad de dinero para la plataforma, porque Maza es asociado a la plataforma. Él no es loco, él lo sabe. A Maza me lo tienen ya, ya no hayan donde poner mis Maza. Diablo. No, ahora yo voy con Consuelo a competir a las 5 de la mañana. Pero, viejo, primero los movían de sitio de escenografía, hasta que un día yo los fui a visitar. De estudio, de estudio, de estudio. Sí, de estudio. Y yo les dije, Maza, ¿qué estudio es este? Tú fuiste a visitar a Maza. Oye, oye, va. Ya, ya, suelten a Maza, vamos a hablar, que hay demasiada vaina en la farándula. Vamos arriba, vamos arriba. Coño, pero llevan a Maza a todas las automáquinas. Coño, pero Dios mío, vamos arriba. Vamos con esto, viejo. Como yo no tengo nada que hacer con mi vida, aparte de que hay una caja aquí en Estados Unidos, y escucharte a ti toda la mañana, que me manda, el viejo, toda la mañana me manda unos jodidos, unas oraciones, porque yo no sé, él es ateo, pero parece que él es... Es que los más corruptos y los más delincuentes son los que mandan cosas. Sí, el viejo siempre me manda oraciones, de que sí, tú mamá, tú mismo, me manda oraciones en la mañana, de que buenos días, que el día sea bello, que el Señor y Dios todo te proteja. Son los más cuerneros, los que mandan cosas y... Oye, eso, Dios, perdóname, de verdad. Porque el más corrupto es el que manda más cosas, el cristiano, no todo. No, porque son temerosos. Hay honrosas excepciones, honrosas excepciones. Maza, yo te despiendo, Maza, a ti siempre. Él es el viejo, por si acaso él se jode, tú sabes, como él es ateo, y dice, coño, si me jodo, por lo menos tener una excusa. Para Montihuegos, para Montihuegos. Sí, para decir, mira, yo le mandaba esto a este muchacho, para que entre en los caminos del Señor. Lo que tú tienes que saber, la fortaleza de mis comentarios, mi sapiencia, no, la calidad mía, para yo ver más allá de la curva, que dije que las águilas y baeñas ya podían retirarse ya. Hace tiempo que lo dije ya. Retírense con honores y quieren seguir azarando. Y miren cómo están terminando. Yo, por qué es lo que hablo. Por ahí fue que comenzamos más, es verdad. Me azaró el juego de las águilas y perdimos. Las águilas cuando jugaron la segunda etapa de los 10 juegos, o sea, del juego 10 al 20, con 1 y 9, se sepultaron. Punto, ya. 1 y 9 estuvieron en esa segunda parte. Como no tengo nada que hacer con mi vida, ¿verdad? Vamos a concatenar esta noticia. Esto no es noticia, esto lo voy a hacer yo o pasará. Escuchemos este pleito, un pleito viejo, yo lo traigo a colación. Es sobre Vitaly Sánchez. Informo. Otra vez. Sobre Vitaly Sánchez. Vamos a escucharle este pleito. Más, tranquilo, papi. Otra vez. Vamos a escuchar este pleito. Te va a gustar, esto te va a gustar. Esta teoría con piras... Perdona, está hablando mierda. No es mentira. Don Gabriel me dijo a mí, quédatela y si hay que sacarla a ella, la saco. Y yo digo, nunca en la vida. Mentira. Nunca en la vida le haría eso a una persona que me llevó a mí. ¿Por qué tú no dices que tú estabas de chivirica con el señor Gabriel? ¡Ah! ¿Por qué tú no dices eso? ¡Ay! ¡Freca! ¡Freca! Mira, nunca en la vida. ¡Freca lo que tú ves! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Nunca en la vida qué? Don Gabriel me respetó a él siempre. ¡Ay, Dios! ¡Don Gabriel me respetó a él siempre! ¡Tú le chiviricas con él! Él contigo no, tú le chiviricas provocándolo a él. Ok, traigo eso. A colación, ¿verdad? Para que te puedas entender. Yo ni acordaba de eso. Eh, eh, yo me quedé pensando. Vitaly evocó a la vieja, ¿verdad? Que es la farándula que a ti te gusta, mamola. La gente que viven boceando. Que le pone chispa al comentario, al contenido. Ok, eso. Un Robert Sánchez, ¿verdad? Como un Robert Sánchez. No, no es que Robert Sánchez pone nada. Un Luis Nicol Porán. ¡Ay, Dios! Pero tú estás diciendo gente que le ponen chispa a la vaina. Nunca chispa. Apagan eso, mejor apagan el comentario. DJ Navi, DJ Navi. ¿Y qué es eso? Un maverro, un Navi. Un Gediondo, un Gediondo. El Dr. Natra, entonces. El Dr. Natra. Tú pones un John Berry cuando hablan, hablan con energía. Ok. ¿Se siente? Entonces, vamos a ver este videíto. Kelvin, pame ese videíto, por favor. Ahí es cuando nuestra querida Caro Brito está tirando para adelante al artista Crazy Design. Enseñando todas las conversaciones, vainas privadas. Que supuestamente era privada. Miren, ella se está bebiendo un café. Y nuestra querida Vitaly Sánchez no dice nada. Absolutamente nada. El bloque entero lo pasó callada. Pero, yo le voy a hacer una pregunta. Entonces, si yo estoy loco, ¿no? ¿O qué? ¿No será que Caro Brito ahí, como tiró para adelante a Crazy, dañó una relación que se vaya entre Sandra y Crazy y se jodió todo? Pero, Vitaly Sánchez se quedó calladita porque en ese teléfono, porque Vitaly le tiraba como un ojito al teléfono. A ver si ella no pasaba a otra conversación. Correcto. ¿No será que Vitaly Sánchez le tiene miedo a Caro Brito? Todo lo que oculta Caro Brito en ese teléfono. Ay. Mira, porque ella ni opinó. Ella se quedó en el bloque entero así, miren, muda. O sea, que Vitaly no hay quien la calle sin filtro. En ningún lado. Mira, Donny, entre Vitaly Sánchez y Caro Brito hay una barrera que fue la misma que ya rompieron. Rompieron Sandra Berrocal y Caro Brito. O sea, tú sabes. Oye lo que te estoy hablando. Que donde está el código, el código de honor ya de secreto ya de íntimo que no se puede hacer contenido con eso. Sí. Entonces, ahí es el temor que tú, en la postura que presenta Vitaly ahí, diciendo, coño, cuidado si va a tocar. Tú sabes, la vaina ya profunda. Y ya la cosa se ha dado a lo personal. Se ha dado a lo personal en estas mujeres. En todas estas mujeres. Ahí está Sandra con Caro. A lo personal se fueron. Se fueron ya. Vitaly con Caro en aquella época que tú. Personal. Se fueron una vez que hasta trajeron una provocación. de parte de Vitaly de quererle quitar el marido a Caro. ¿Te acuerdas que dijo? No. Tú trataste de con Gabriel. El señor Gabriel, te le tiraste, te le lanzaste. Eso le quiso decir. O sea. Pero por eso jodieron a Gabriel, Dios mío. Sí. Ya. Míralo donde terminó. Entonces, ya llegaron. Ya llegaron a la rayita ahí. Lo que es Dajabón, Haití. La frontera. Que ya. Nos vamos que. Márchame. Le dice uno a la otra. Márchame. Tú sabes que yo sé todo lo tuyo. Y están todas ahí con esa amenaza. Ya lo de Sandra. Lo de Sandra. Y Caro Brito. Ahora mismo. ¿Cómo está? Ya se fue a lo personal. Porque ya. Personal. Ya están sacando vaina. Que hay un código. Que igual que los códigos de los capos. Que tiene un código. Tú sabes que yo. Que eso es. Eso es como la constitución de ellos. Igual que estos cueros. Tienen un código también. ¿Por qué? Tú no viste. Pero. Dime. Es que ustedes se han ido. Como Caro. Y quien provocó a Caro. En todo momento. Fue. Sandra. Sandra fue quien quiso decir. Que su marido era santo. Que esto. Que lo otro. O sea. Caro tuvo que defenderse. Con lo que tenía. Con su prueba. Sandra todo el tiempo. Ahí. Ahí. Wilson se aprovechó de ella. Adolfo. Que se aprovechó de ella. Todo el mundo se aprovechó de ella. Harry Ramírez. En la mañana se aprovechó de ella. Y. Aquella con eso clavado. Pero al final. Ustedes saben algo. El santo aquí. Es el diablo. Porque el santo. El que nadie menciona es Crazy. Crazy es el cuero. Crazy es el que está casado. Y está enamorando a la otra. Ustedes nadie menciona a Crazy. Nada más Sandra y Caro. Sandra y Caro. Sandra y Caro. A quien hay que mencionar. Es a Crazy. Entonces. Para ti. Maza. Tú crees que. Ella le guarda muchos secretos. A Caro Víctor. Le guarda secretos. A Vitaly Sánchez. Que Vitaly. Prefirió no opinar. En ese bloque. Bueno. Si Vitaly se cayó. Vitaly. Que tiene una lengua viperina. Cuando estuvo en ese caso con Caro. Es porque hay secretos ahí. Muy fuerte. Y ya. Caro Brito le demostró. Cuando le tiró el fundazo. De don Gabriel. Ella tiene que callarse. Cuando ella habla. Sí. Porque la mutió. Porque hay un relajito entre ella. Ah no. De cualquier palabra. Si yo la digo mal. Tú me corrige. Que tú privas más figuras que yo. Y todo eso. Pero. Cuando Vitaly Sánchez vio. Esta mujer. Decidía. Soltando información. A dos manos. De ese teléfono. Vitaly. Ni opinó. No vaya a ser. Que ella le. Para mí. Lo que yo reflejé. En Vitaly Sánchez fue. No voy a decir nada. No voy a ser que está loca. Diga. Y tú. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Mira tú también. Que tienes. Mira. Mira. Este video con fulanito de tal. Esto con fulano de tal. Mira. Te cogiste a fulano. Eso. Eso fue lo que yo me imaginé. En mi cabeza. Sí. Sí. Esa especulación puede ser. Don. Esa especulación es válida. Puede ser. ¿Verdad? Es válida. Sí. Uno está acostumbrado a que Vitaly se lleve el mundo a todo el mundo por delante. Pero el doctor le tiene que decir que se calle. El doctor le dice. Pero Vitaly cállate. Déjame hablar. ¿Sabes? Así es. Y ustedes lo saben. Por eso yo me sorprendí al ver a esta mujer en total silencio. Digo yo. Digo yo. Una suposición. ¿Verdad viejo? Claro. Es un supositorio. Es un supositorio. Y están haciendo. Por lo cual ellas están siendo contratadas ahí. Están dando contenido. Sí. Hay que reconocer. Estas mujeres tienen las redes prendidas. Y Santiago Matías dice. Yo soy el creador. Soy el gestor de esta vaina. Yo soy. Tengo la llave para prender y apagar esta vaina. Míralo ahí. Santiago Matías definitivamente. Como decía usted Mamola. Es el rey Midas de los Chirme. Él prende y apaga cuando le da su gana. Las redes. Que yo quiero ya para cerrar. Vamos a cerrar con esto. Quiero que ustedes me digan si es cierto o sí o no. Moisés. Moisés Salced. ¿Verdad? Moisés que se quiere. Para caliente. Moisés y el color. Sí. Moisés agarra. Yo quiero que usted me diga si es cierto o sí o no. Y pone. Pone ahí Kelvin por favor. Dame. A mí me encanta como masa. Masa. Déjame enviarle esto a mi querido masa. Se simbol. Desde arriba hasta abajo. Por favor. Le voy a dar. Entonces. Pero hágalo con ese sabor. Ese sabor que usted le pone a la vaina. Usted sabe. Es un sabor raro. ¿A ver quién le mandó esto? Eso se lo mandó su papi. Eso es para que la gente pueda entender. Si es el equipo viejo lo que hace un programa o es una sola figura. Esa es la pregunta. Pero vamos a leer esto. Póngelo en pantalla. Dice Moisés Alcé. Y le etiqueta Amelia Alcántara. Yo siempre he reconocido los números que aportas. O sea, a ti Amelia. Pero los proyectos tienen éxito por el equipo. No por una sola persona. Dice Moisés Alcé. Que era anónimo hasta que llegó a Amelia. Dice Amelia. Dice. No, ese no va. Dice Amelia. Le etiqueta Moisés Alcé. Mira pájaro. Bueno, no dice así, pero más o menos. Sí. Y por qué no tenía éxito antes de yo llegar exactamente lo mismo que acabo. Yo de decir. Es verdad. Dice. El rey Midas. Que se metió la cola. Santiago Matías. Diablo. Una mardita vieja. Santiago. Santiago. Una mardita vieja chimosa. Coño. Oye. En un comentario se metió Santiago. Santiago tiene un EPS. Para donde están los chismes corriendo. Santiago. Estamos hartos ya. De ti. Harto. Coño. Cuidado. Es verdad. Es verdad. Dice. Pris Matías. Bueno, mi querido. Moisés Alcé. No permitiré que le quiten sus méritos a la Amelia Alcántara. Corazón. El éxito de la copia barata de Sin Filtro Radio Show ha sido por la More, que es la marca a lo foque. Lo dije en una entrevista. Donde Wilson Suet. Pájaro. Que ella es figura que da los números donde quiera que la ponga. Lo dijo, sí. La More es la More. Maldito pájaro. Ah, no. No, eso no. Es la More. Sí, sí. Ya. Entonces. Miren. Primero. Diablo. Santiago. Pero Santiago duerme. Descansa. Descansa. Pero qué chisme. Santiago. Santiago es el número uno, ¿verdad? Él lo sabe, que él es el número uno. El rey mida. Y todavía así vivía zarando y jodiendo y no duerme pensando. Oye, eso viejo. Lo que yo puse ahora mismo es uno. Oye, es un comentario que entre Moisés y Amelia en una publicación. Se hicieron. Él se metió a la cola. Pero oye, como él se metió, él le tiró un Catherine a los comentarios y lo subió como un post a su Instagram y puso una vaina como de este tamaño. Miren, Moisés, le voy a decir una cosa para cerrar esto ya, Moisés. Óigame bien. Deje de hablar, Basofia. Deje de ser resentido. Amelia es Amelia. Amelia es como es Enrique en Adonis TV Show, que mamola, masa y Adonis no son nada. Sin Enrique. Ya. Llévatelo. Llévatelo ya. A posibilidad de que él esté claro. Kelvin, llévatelo ya. Dijo todo. 10 días que tiene Enrique aquí. Oigan esta vaina ya. Tú, santísimo. Llévatelo.